El Audi te da a conocer más Más allá de lo que es el barrio este aquí me imagino, ¿no? Sí, 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 porque yo lo soltaba a las 4 de la tarde y yo le puse un horario Yo lo soltaba todos los días a las 4 de la tarde y ya todo el mundo lo esperaba Allá abajo en el bambí llegaba y todo el mundo lo veía Allá arriba en la jata, ¿entiendes? Él iba para diferentes barrios a robar y a la gente lo conocía También que yo los pintaba de verde Se marcaban por eso, la gente lo... Sí, cogí 36 palomas con él, pero rápido porque yo lo bajé temprano también ¿Lo bajaste temprano? Sí, como la madre se me murió y ya no podía recuperarle el padre O se la había vuelto a vender al Guajiro Decidí bajarlo Decidiste aprovecharlo... Y le hice un trabajo con sanguinidad y es cuando sale el lapicero Que fue el campeón, mi primer campeón del 2015 Que es un triángulo abierto del Audi Sí, cuando tú tienes el Audi que decidas hacerle trabajo ya estabas ya en la sociedad Ya habías entrado en la sociedad Ya estaba en la NO ¿Estamos hablando de qué año? Estamos hablando de 2012 Que es cuando yo entro a la NO En 2012 Y entonces de ahí viene, me imagino yo, la visión esa de coger y bajarlo y aprovecharlo Exactamente La cultura que no teníamos de sacar pichones Ya, y entonces le haces un triángulo, me dices el lapicero Le hago un triángulo abierto, sí Yo le hice triángulo terminado, pero bueno, le hago un triángulo abierto Salía de dos medios manos y es donde sale el lapicero Salió otro hermano que era unos cenizos que yo le regalé al Manuel Muy cogedor de paloma también, igual que el lapicero Y le regalé uno a Jochi, azul de barrio, igual que el lapicero Ese fue el que más cogió de los tres Pero los tres salieron cogedores Es decir que el triángulo abierto funcionó, la consanguinidad funcionó ¿Y qué paloma le buscaste, Diego, para echarle? Bueno, eso se cogen dos hijos del Audi que no tengan nada que ver, ¿me entiendes? Con diferentes palomas La madre del manco, que era el hijo del Audi con el que yo trabajé Era la bisela de David del lado de la taberna Una paloma que estaba muy bien hecha, era hija del muelle de Noel con la motiá de guerme La motiá de guerme venía de Casa de Baluja, hermana de la provocativa Entonces, ahí había buen pedigre Y hay calidad en la hembra también El Noel fue un buen palomo, un palomo muy ladrón Que tenía que ver con el palomo Armandito Quijá, con el Tacheté Y por parte de madre, eché una hija del palomo Azul de Almide Que también tenía que ver con las palomas Armandito Con lo más de René y esas palomas Y entonces ya el lapicero te coge ya habiendo terminado en judicial Porque estábamos hablando de eso anteriormente, que tuviste un tiempo enjuiciando en la NO Porque en ese tiempo en la NO tenías que entrar y enjuiciar Sí, había que enjuiciar dos años en la NO Enjuiciar dos años Le dieron uno a Hernán ¿En dónde compite primero el lapicero que queda campeón? ¿Es en la NO? No, el lapicero compitió en la sociedad que hizo Borroto en el Calvario Ah, ya, ya, sí, sí Una sociedad que Borroto hizo en el Calvario muy buena Con muy buenos palomeros, muy buenos competidores Y bien organizada Sí, creo que fue esa sociedad Yo me recuerdo cuando entrevisté creo que a Albertico Albertico fue el que me habló de eso Que creo que se fueron muchos palomeros de la NO Para allá, para esa sociedad también Para el Calvario Yo no podía competir por la de aquí de Guanabacoa Porque yo era jefe de suerte y concurso De la de aquí Y tenía que ver con los jueces No podía competir por aquí Entonces decido ir a competir por allá En la que hizo Borroto Y entonces irrumpes ahí en el mundo de la competencia con el lapicero como tal Ahí tuve un equipo de palomos Palomos que yo tenía aquí muy buenos Era JJ El marcador El mosqueado El guineo Palomos que tuve tres años compitiéndolo En distintas sociedades Y siempre estaban Siempre estaban del 1 al 5 El JJ que me mencionas es JJ ¿Tiene que ver algo con el que tuve el vallo o algo de eso? Es otro nombre Otro palomo distinto Antes de que existiera el del vallo El primer JJ fue mío Que yo le pongo JJ En Honola A Joséito A José Jiménez A José Jiménez A José Jiménez Me regala Tres pichones Y yo los cuide aquí Y en Honola A él le puse al cenizo JJ Al otro le puse el guineo Al otro le puse el marcador Ya pues el mosqueado era de los míos El lapicero si era de los míos El lapicero y el mosqueado si eran de aquí De mi casa Y buena tanda de palomos Estuve dos años consecutivos Cogiendo el máximo acumulador Lo cogí en el 2015 y en el 2016 Y ese es el premio que marca el trabajo de palomero Tenía 5 palomos todos los años Del 1 al 5 Los tenía bien ubicaditos siempre Todos los años Y son palomos Porque a veces se dice No, son palomos de competencia No son palomos Son palomos que en el barrio también funcionaban Funcionaban aquí Sí, sí, sí Y robaban aquí El palomo de competencia Es el mismo palomo Del día a día del barrio Lo que ya cuando el palomo Va a un evento competitivo Entra en un epitraine En un epitraine entra En que ya se le recortan las horas de vuelo Se le recorta La alimentación La comida se le da Con una medida ¿Me entiendes? Se le pone un poco más la mano arriba Como se dice vulgarmente Pero si eran palomos que en el barrio Sí, sí Yo robaba aquí todos los días Fuera de competencia La competencia son 3-4 meses Y después los otros meses del año Los otros meses yo robaba aquí Yo nunca los cazaba Ellos iban de un año para otro Yo no los cogía ni huevos ¿Y qué tiempo tuviste esos palomos así? Ferrer me decía que yo estaba loco Ferrer me decía Yo tenía el mosqueado Y el blanco mío por la noche Lo estuve 5 años Sin nunca cazarlo aquí En la cajonera 20 Que yo tenía aquí Ferrer me decía Él caza esos palomos Cógele huevo Yo tengo la madre y el padre Pero todos no salen iguales Es verdad que todos no salen iguales Salen parecidos Pero yo me olvidaba de ellos Y yo no los cazaba Empezaban a mudarles Y ellos mudaban ahí en su cajón Y empataban un año con el otro ¿Y de esos mismos palomos ¿Es lo que tienes hoy en día? Descendientes de ellos Descendientes de ellos Descendientes de ellos Ahí hay descendientes del Audi Descendientes de JJ Descendientes del marcador Y con eso He hecho una continuidad Con esos palomos Y me gusta mucho la consanguinidad Me ha dado resultados Los pongo a robar Y funcionan perfectamente Y me parece algo incluso original Porque hoy en día se estila mucho Meter muchas líneas En los palomares Hoy en día se ve mucho eso también Yo no soy de meter tantas líneas No hay gente que tenga un trabajo así Yo no soy de meter tantas líneas Yo trabajo con dos líneas Al Capón y Peda Duro Que son las que yo vi Desde niño aquí En Guanabaco Y esas dos líneas me gustaron mucho Y son las que yo trabajo El Audi era Al Capone con Peda Duro No, no, viendo ya el resultado El Mosqueado era Al Capone con Peda Duro El Lapicero igual Bueno, los palomos Los pichones que Joséito me dio Eran Al Capone con Peda Duro Porque eran descendientes del Piqui Virao El Piqui Virao del chino El hermano de Fran El de los Peda Duro Que José lo tuvo en su casa Y José le sacó El abuelo de JJ era el Piqui Virao Sí, por ahí entonces entra también Peda Duro El Peda Duro Por eso es que yo Por eso es que yo Digo que esas dos líneas funcionan muy bien Sí Cuando las líneas trae Me imagino yo Tú también viendo un trabajo Con todos estos años Que los palomos te siguen dando resultados Y te voy a decir algo también En mis años después En la asociación ornitológica Yo tuve que caminar mucho Muchos palomares Y vi Vi esas dos líneas Ligadas Y funcionaban Len trabajó mucho con esas dos líneas Y tuvo muy buenos resultados Mike trabajó Esas dos líneas Y tuvo buenos resultados ¿Me entiendes? Sí Es decir que No he visto a nadie Que haya trabajado Esas dos líneas Y haya fracasado Siempre han tenido Buenos resultados ¿Te pareció un camino seguro Ahí en la paloma? Sí, sí, sí Con esas líneas Y hasta el día de hoy No me dejan No me dejan perder Sí Te hacen honor ahí Sí, sí No me han dejado perder Nada No me dejan Let your A.C. problems drive you to the boiling point in the Florida heat. At Cuesta's Air Conditioning and Heating, our certified technicians are just one phone call away and ready to assist you 24-7. Call now for immediate service at a competitive price. From homes to businesses, we use the latest diagnostic tools to identify the issue and get your A.C. unit or system back in action right away. Cuesta's Air Conditioning and Heating, proudly servicing South Florida and the Treasure Coast, where quality matters. The truth is incredible. It's familiar. And here, the important thing is the seriedad that there is that you help with the medicals without engaing you. We are friends and you are very serious. So, you feel really good here? This is my house. This is the best place? The best place. 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 This is the best place here. This is the best place here. This is the best place. Look at the medicals. Look at the medicals. The best place here. I am going to go. The best place is here. I am. Go on. 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 Go. Go on. Go on. ¡Suscríbete!